Eyo, no sabes cuánto te extrañe, pero aún es tiempo. Ya me di cuenta que... Fueron varios meses sin tu cariño y tu amor, fueron varios meses sin composiciones, sin darle vida a canciones, fueron las desilusiones. Sé que fui un tonto porque llegué a pensar que un día de ti provecho y vas a carinar. Ahora entiendo que a ti nada te iguala, formas parte de mi vida, letra versus estilo, la poesía. Y voy sobre el camino imaginando entre mi vía. Hace tiempo que no sonreía, mi sonrisa se fue. El día que en ti yo dejé de creer, pero ahora créeme que lo tuyo y lo mío es más que un arte. Con mi rap, mi voz la instrumental. Na na, tu y yo en la cabina va a detonar, tu y yo en la cabina. Pa detonar, pa detonar, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Haciéndolo, 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 haciéndolo. Haciéndolo, 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 haciéndolo. Haciéndolo, 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 haciéndolo. Tu mi rap, mi voz la instrumental. Na na, tu y yo en la cabina. Pa detonar, tu y yo en la cabina. Te voy a amar haciendo el amor Con mi rap, mi voz y la instrumental Na na, tu y yo en la cabina Te voy a amar, tu y yo en la cabina Pa' detonar Y tu sabes, que yo nunca te fallaría Pero, creo que me dejé llevar Y después de eso, te empecé a olvidar Hoy estoy de regreso Y me di cuenta que, tu eres la única Que jamás me va a traicionar Ya tu sabes quien es El SP So panic 2024 Casa Poética Records So panic Gracias por ver el video.